señores bienvenidos por supuesto vamos a continuar con el vídeo les queremos mostrar algo muy interesante vean ustedes por acá no sé si ustedes logran ver estas aguas miren allí están corriendo como una quebradita pero qué pasa con esa quebradita vamos a tratar de introducirnos hacia allí hasta donde están todos esos árboles porque quiero mostrarles algo y de verdad usted dirá pero por dónde andas qué onda allí cómo está la cosa les quiero contar un poquito de esto pero permítanme que estoy cruzando bueno ahí está fíjense de que me dijeron por ahí muchos yo no conozco acá pero dicen que todas estas aguas que ustedes ven acá es agua caliente estamos en agua caliente el chalatenango y muchos se podrán preguntar y dirán pero porque le dicen agua caliente pues acá está el resultado esta es la respuesta agua caliente muchos podrán decir nombre pero si ese es un charco sí correcto ese es como un pantano si usted mete el pie allí se hunde esa es una realidad que si se va a hundir pero vamos a buscar un poquito más para acá quiero ver cómo está la cosa porque este cerco le han quitado una hebra para que las personas logren este introducirse hacia más adentro vamos a continuar vamos a ir acá en esta parte la verdad que está un poco oscuro a pesar de que estamos en el día qué barbaridad qué oscuro 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 sí miren ahí están los charcos las pozas bueno eso no parece una quebradita ni nada eso es está hay mucho lodo demasiado lodo en esa parte voy a tratar de subirme un poquito más arriba a ver qué puedo mostrarles vamos a continuar más vamos a ver como les mencioné hace ratitos yo soy uno de las personas una de las personas que siempre se preguntaba y decía por qué le dicen agua caliente allí al municipio de charatenango bueno a uno de los municipios de charatenango pues esta es la verdadera respuesta así que caliente está acá se siente caliente esta agua si se siente bastante tibia pero es una temperatura que se puede soportar vamos a pasar acá ojalá que no vaya a haber una culebra por estos lados vamos a ver por este lado vuela está bastante pantanoso esta cosa bueno nos vamos a regresar y vamos a irnos un poco más arriba fíjense que en el camino veníamos preguntando de esta agua pero me dicen que ya acá en la carretera porque está a las orillas de la carretera donde cruza toda esa agua me estaban mencionando que que la verdadera temperatura está más arriba pero que es bastante difícil poder llegar hasta ahí recuerden suscríbase al canal de El Salvador de cerca es importante que usted logre ver estas imágenes imágenes muy bonitas pero vamos a regresarnos un poco más porque creo que me fui muy muy a distancia me he quedado así como yéndome un poco hacia la izquierda y estoy dejando bastante a un lado lo que es este lado de las aguas bueno vamos a irnos por esta otra parte a ver si nos acercamos un poco más a ver que encontramos y cada vez es peligroso pegarse una buena matada así que esto aquí está serio rayo que pero por acá veo que hay un nacimiento vamos a ver acá esta agua como está vamos a tocarla así señores está bien bastante tibia bastante tibia tibia la verdad que sí bueno ustedes pueden ver esas piedras vean el color blanco no sé si ustedes logran ver esa temperatura voy a pasar por ahí voy a brincar para este lado vean estas piedras están blancas blancas así mire aquí aquí se ve la temperatura acá con el sol tal vez logran verla se logra ver un poquito miren no sé si logran apreciar pero acá en el sol se logra ver cómo se levanta ese humo bueno ese vapor vean cómo se levanta el vapor ya vieron no les estoy mintiendo vean ese vapor en el sol se logra ver bien eso es lo que quería mostrarles estas imágenes impresionantes vean vean cómo se levanta es increíble cómo se levanta ese vapor de la gran temperatura esta agua señores de verdad no está hirviendo pero si se siente en una temperatura que se puede se puede este aguantar entonces no sé si ustedes logran apreciar déjenme un like de verdad deje su comentario miren cómo se ve esto allí está la temperatura ahí está ese vapor de eso caliente verdad como les mencioné bueno no no hay no hay no hay dónde dónde cómo me van a decir ustedes que es mentira si ahí se ve miren y eso que estoy en una sombra estoy rodeado de árboles miren rodeado de árboles estoy en sombra acá no hay gran solón que se diga que porque está la temperatura del sol no solo miren pues ahí está y así voy a irme un poquito más arriba rápidamente porque la verdad quisiera mostrarles algo más más arriba tal vez encuentre un poquito más de temperatura y miren señores por acá está una cruz quizás por lo visto alguien falleció acá en esta en esta parte uff hasta escalofrillo dan me gusta dejarles estas imágenes para que ustedes vean que es impresionante lo que nosotros acá en el salvador tenemos que caliente que quemada me acabo de pegar los pies huela uff miren señores quiero mostrarles un poquito más los detalles un poquito más de cerca huela acá está esto quería mostrarles miren como se mueve el vapor no se si lo logran ver vean este como se ve como ceniza todo eso porque es la temperatura que barbaridad como está de caliente esto acá se escucha que está hirviendo en esta parte vamos a ver si se logra enfocar un poquito acá escuché hace un momento que estaba hirviendo todo esto escuchen como hierve está hirviendo vean vean acá vean que vaporón se siente miren en aquella parte donde yo estaba ya ratitos como se ve el vapor acá de de cerca no se logra apreciar mucho este vapor pero a la distancia sí sí pero se siente lo fuerte de en la cara huela que caliente está esto sí qué arriesgado todo esto señor qué quemada intenté pasar en esta parte miren señores si no pude no logré pasar ahí están los pasos que intenté dar miren me pegué una gran quemada estos charquitos están no olviden suscribirse al canal El Salvador de cerca por supuesto así son las imágenes que se comparten para todos ustedes El Salvador de cerca impresionante esta temperatura miren sí exagerado vean cómo está todo eso señores así que con estas imágenes nos despedimos y vean pues todo este pantano cómo se mira esto es por supuesto El Salvador de cerca no olviden dar like suscríbanse al canal porque es importante que usted logre ver esto bonito que tenemos en nuestro país y así nos despedimos y será hasta el próximo video por supuesto esto es El Salvador de cerca de cerca